La futura reina estaría empezando a desterrar la imagen de su padre, ganando un mayor protagonismo. Leonor de Borbón y Ortiz, mejor conocida como «la princesa Leonor», está cada vez más presente en las tradiciones de la Casa Real, acercándose a su labor como la futura reina de España. En esta ocasión, acompañó a su padre, y lo hará de ahora en más, en el legendario concurso llamado «¿Qué es un rey para ti?», cuyo fin es promover la buena imagen de la corona entre los más pequeños. La princesa de Asturias ha comenzado el 2021 como una de las grandes protagonistas de las apariciones públicas. Como su cargo lo indica al ser la primogénita de los reyes. Sin embargo, la figura de la quinceañera sorprendió en las métricas que le robó casi todo el protagonismo en el evento. La misma que no tenía ningún tipo de vida pública hasta seis años atrás, cuando su padre se proclamó como rey, gracias a la abdicación del rey emérito Juan Carlos I, el 2 de junio de 2014. Recién para el 2018, la princesa Leonor comenzó a tener más presencia en la sociedad como tal cuando su padre le impuso el toisón de oro, autorizándola a estar en los actos públicos. Es por ello que desde ese momento, lo ha acompañado más. La última vez que la princesa Leonor había sido vista fue en el Día de Reyes, el pasado 6 de enero, cuando fue a visitar a su abuelo materno, Jesús Ortiz. Aunque por el momento se desconoce cuándo serán sus próximos compromisos debido a las correcciones que genere la pandemia. Con el fin de resguardarla, quedarán centrados en el rey. Sin embargo, por más intentos de cuidar la imagen que intenten, la princesa Leonor ha sido noticia desde el día en que la periodista anunció su embarazo públicamente. Tal es así que Amazon Prime ha lanzado su propio documental acerca de ella y de todos los detalles desconocidos que envuelven a la futura Alteza Real de España. Leonor, el futuro de la monarquía renovada, el reportaje cuenta con numerosas entrevistas y declaraciones de periodistas especializados que se intercalan con imágenes del archivo de la Casa Real. Por otro lado, la princesa Leonor al igual que su hermana cumplen con una estricta y saludable alimentación que su madre se encarga de organizar tanto en las comidas que cumplan en su casa, como en su escuela, donde supervisa el menú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!